Los transportistas asociados a la Plataforma Nacional en Defensa del Sector han convocado un nuevo paro indefinido a partir del próximo lunes 14 de noviembre. Lo hacen en protesta por el incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes que prohíbe trabajar a pérdidas. Si en este plazo, hasta que la fecha indicada llegue, la Administración no trabaja y no demuestra que quiere colaborar con acuerdos firmados sobre las peticiones que el sector le ha hecho, el sector del transporte cesa su actividad. La Asociación del Transporte Internacional por Carreteras, TIC, que representa a las mayores empresas del sector de España, ha señalado que no respalda el paro, una iniciativa que el Gobierno espera que finalmente no se produzca. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha recordado que el Gobierno ha cumplido los acuerdos alcanzados con el sector. Hemos inyectado subvenciones muy importantes también al sector del transporte por importe de 900 millones de euros y por lo tanto, en fin, yo lo que pido es responsabilidad también a un sector que sabemos que lo ha pasado muy mal, que lo pasa mal, pero que desde luego este Gobierno ha cumplido con todos sus compromisos. Sánchez ha pedido dar un margen para que la norma despliegue sus efectos y ha recordado que si se incumple como alerta en los convocantes del paro, denuncien estos hechos. Para poder iniciar los procedimientos, en su caso, imponer las sanciones si corresponden. Creemos que ahora, de lo que hay margen, es precisamente de reforzar estos mecanismos que hemos puesto en marcha, pero no tiene sentido y no va a beneficiar a nadie que se convoque ahora un nuevo paro. Los transportistas de mercancías por carretera, en su mayoría autónomos, mantuvieron movilizaciones por 20 días el pasado mes de marzo, que provocaron problemas en las cadenas de suministro que afectaron a buena parte del territorio nacional.